Y mi goza, ¿dónde está? Bella, crecida como una flor, amores que se llevan en el corazón Mi más grande ilusión, mi gorda Sentí que moría cuando me dejó, lloré como perdido por aquel adiós ¡Ay cuánto me dolió, mi gorda! Me puse mi sombrero y me fui a bailar, para desechar mi dolor Buscando la forma de olvidar a mi gorda Dicen que el dolor se me pasará, que no llore por la estrella que en el cielo hay más Ya no puedo olvidarte, mi gorda Tengo tu recuerdo clavado en mi mente, nada nos separa de mí Mi estilo de canalla enamorado, ya no me dejan ni dormir Quiero que regreses ahora a mi vida, porque todo cual se va a morir Tú sabes cuánto te quiero, mi gorda Muévete gordita bonita Bella, crecida como una flor, amores que se llevan en el corazón Mi más grande ilusión, mi más grande ilusión, mi gorda Sentí que moría cuando me dejó, lloré como perdido por aquel adiós ¡Ay cuánto me dolió, mi gorda! Me puse yo las gotas y me fui a bailar, para arrancarla de mi corazón En otros ojitos volví a mirar, a mi gorda Si el amor se me pasará, que no llore por mi estrella que en el cielo hay más Ya no puedo olvidarte, mi gorda Tengo tu recuerdo clavado en mi mente, nada nos separa de mí Mi estilo de canalla enamorado, ya no me dejan ni dormir Quiero que regreses ahora a mi vida, porque todo cual se va a morir Tú sabes cuánto te quiero, mi gorda I love you, mi gorda Jejeba ¡Gracias! Niño de tus eli, mi amor se me pasará, que no lloré como perdida y desguida Me apищo tu viajes, mi gospel ya no me dejan ni dormir ¡Gracias! Jejeba Jejeba Lo voy a inspirar